Muy buenas chicas chicos, soy JotaM y bienvenidos a Farming 22. Bueno chicos, estamos directamente en lo que es en el campito y en el día de hoy me gustaría pues ya empezar a producir o por lo menos poder llevar lo que es a la lechería las primeras cantidades de leche de las vacas. Justamente en el día de hoy tenemos muy poquito, me parece que teníamos unos 1700 litros, entonces no merece la pena mover un trailer para llevar solamente esa pequeña cantidad. Así que chicos, tenemos 79.000, vamos a ver que podemos hacer en el día de hoy y sobre todo como podemos mejorar un poquito más lo que es nuestra granja. Bien, vamos a los animales. En este caso tenemos aquí la cisterna que la dejamos aquí parada. Esto tiene que tener comida como estoy viendo por aquí. Mira, le falta un poquito de comida. Vamos a dar de comer directamente a las ovejas, un poco, nada más. Hierba, le damos ahí. Nada, esto tardamos súper poco, no os preocupéis. Esto ahí, ahí está. Bueno, tenemos también el tema de los huevos, que tenemos bastantes, que yo creo que si los vendiera, pues no sé, ganaríamos un poquito de dinero. No es que nos vayamos a hacer ricos, pero oye, ya sabéis que ahora mismo le debo al banco pues un millón 600... ¿Cuánto le debo totalmente? Un millón 605.000. Que debería de devolver. Así que, puede ser un pequeño problema. Bien, echamos un vistacillo. ¿Qué tenemos por aquí en las vacas? Ah, vale, la leche la sacamos y la tenemos en la cisterna. Esto lo tuvimos que hacer en el episodio anterior. 1.758 litros. Vale, pues en un principio, de momento nada. ¿Qué deberíamos de hacer en el día de hoy? A ver, vamos a la serrería. Serrería tiene 103. 103. Vamos a meter... No sé, un par de... Un par de troncos. Sí, un par de troncos han sido. Bien, la serrería la tenemos totalmente a full. El molino le tenemos totalmente parado. Bueno, pues para que no nos cobren, lo que vamos a hacer es desactivar todas las producciones. Ahí lo tenemos. Siguiente. Tenemos aquí una fábrica de hilo. Vale, estoy viendo que tiene todavía lo que es un poquito de lana. Vamos al polígono. Polígono, tenemos aquí algo. ¿Qué tenemos? Tenemos de palés... 131.000. Podríamos ganar un poquito de dinero. Vale. Podríamos vender esto, que esto es una cantidad bastante decente. E incluso, e incluso, voy a hacer una cosa para no tener que molestarme tanto con los camiones. Tener que transportar, por lo menos hasta que me recupere económicamente. Y lo que voy a hacer, si encuentro el punto de la fábrica... Que no sé dónde está. Este es el punto de descarga aquí. Bien, vamos a poner directamente en venta. Ve de almacenamiento vendiendo. Que se venda automáticamente. Veamos a ver, ¿qué tenemos por ahí? Veo que falta un poquito de lana. Sí, le falta... A ver, no mucho, pero le falta un poco. Vale, tenemos esto totalmente... Con 42.000 de lana. Y 41.000. Bueno, yo creo que todavía aguanta un poco. Y aquí, tema de ropa... Un palé. A ver, ¿qué más? Tema de muebles. Esto dijimos que tenía que ser en julio. Los muebles en julio. Vale. Los muebles los vendemos en julio. Me estoy organizando para saber lo que tengo que hacer en cada episodio. A ver, no solamente en cada episodio. Lo que tengo que hacer en el día de hoy. También deberíamos de hacer el mantillo. Pero ya os digo, no me lo hace. Así que de momento lo voy a dejar ahí parado. Vamos a ir a dormir un día. Que, por cierto, la iluminación de este mes... Increíble. Muy, pero que muy buena. Una iluminación buenísima. También os comento, como os dije en el episodio anterior... Al tener tantas fábricas... Tantos animales... Tantas cosas... Es difícil lo que es adaptarse para hacer un vídeo... E intentar avanzar de una manera correcta... O ir centrado solamente en lo que es un contenido. Es muy, muy difícil. Bien, veamos a ver las pacas. Otra cosita. Hubo un suscriptor... Bueno, uno o dos que me comentaron directamente. Leí solamente un comentario. Pero seguro que hubo más personas que me dirían... ¿Por qué no compraste más de 30 animales? 30 vacas. Chicos, las vacas al final crían. Y al final, pues esto se va a llenar. Así que... Ya os digo. Las voy a dejar que vayan criando poquito a poco y... Y punto. Y ya llegaremos a esas 80. A ver, de leche tenemos... 3.375. Y tenemos también... Mirad, por cierto. Mirad el dinero arriba de lo que hemos ingresado de vender el pescado. Tenemos ahí pienso mineral. Purín. Tenemos 14.000 de purín. Vale, tenemos 14.000 de purín. El purín sería muy interesante empezarlo a mover. O empezar a trabajar con él. Cosa que para trabajar el purín... Necesito... Necesito hacer una modificación. Y esa modificación va a ser aquí. A ver. Principalmente lo que tengo que quitar sería este tractor. Lo quitamos. Y aparcamos aquí. A ver. No solamente el tractor. Tengo que quitar todo lo que hay ahí. Bajamos esto. Bien. Vamos a quitar... Eh... Directamente la máquina de protección de campos. Tenemos un poquito de herbicida. No sé si se rompería la caña. Esperad un momentito. Sí. Se rompe. Vale. No puedo. No puedo meter esto. Espérate. Porque tengo que... Centrar esto un poquito. Para dejarlo aparcado. Vale. Eso ahí. Y bueno, chicos. Lo siguiente que vamos a quitar va a ser la sembradora. Y todo lo que tenemos aquí... Yo creo que lo vamos a... No sé. A desmantelar. Vale. Esto me lo llevo por aquí. Vale. Ya aparcamos. Bueno, pues nada. Vamos al lío. A ver. Lo primero tengo que quitar esto. Me pagan 2.700. Muy poquito dinero, pero bueno. No está mal. Quitamos las vallas. Tenemos aquí una esplanadita bastante buena. Y en este caso, que tenemos esta esplanada. Vamos a poner producción, invernadero, punto de venta, edificios, silos. Vamos a poner el silo de purín. El silo del purín. Lo vamos a poner así. Bien, ponemos el silo del purín. ¡Pum! Ahí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a poner es gravilla. Para que quede todo, pues, más o menos... No sé, igualado. Este camino estoy por quitarle. Estoy por hacerlo así. Esto ahí. Ahí. Eso así. Y por aquí. Bueno, pues en un principio creo que lo tenemos. Ya tenemos el silo del purín. ¿Por qué motivo me he traído el silo del purín aquí? Bueno, pues ya sabéis que el purín es buenísimo directamente para abonar el tema de los campos. Es una cosa increíblemente útil y creo que va a ser 100% necesario. De hecho, los vehículos aquí no se iban a quedar. Porque los vehículos, ya sabéis que los estoy aparcando ya, justamente allá arriba. Y toda esta maquinaria, todo lo que hay por aquí, tiene que ir allí. Que en un futuro me lo llevaré. A ver si tengo tiempo. Bien, ya tenemos eso. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer sería ir con un camión. En este caso este. A ver, puede ser este o puede ser cualquier otro. Me da igual. Pero que sea lo que es decir un semirremolque. Vale, salimos rapidito. Porque tenemos que ir a la tienda muy rápido. Tenemos 106.000. 106.000. 106.000 nos va a dar muy justito. Muy, pero que muy justito para comprar lo que quiero comprar en el día de hoy. Bueno, que simplemente lo que voy a comprar va a ser una cisterna. No es nada súper especial. Vale, eso así. Y continuamos. Vale, paro un segundito. Y entramos en la tienda. A ver, purín. Cubas de purín. Yo lo que busco es esto. Vale. ¿Qué capacidad tiene? 30. Vale, tiene una capacidad de 30. Vale, 95.500. Se podría pintar. Como es para el tema del purín. Ah, tío. Yo para el purín me gusta marrón. Me gusta marrón. Por el tema del purín. Pero si lo ponemos en blanco. Si lo ponemos en blanco. El tubo este. Luego cuando se llene. Se debería de ver totalmente lleno de purín. En blanco pues destacaría un poquito más. Pero no es el mejor color para el purín. Ya os lo digo. No es el mejor color. Vale, 96.500. A ver, echemos un vistacillo. Tiene el tubo. Tiene el sistema de bombeo. Que esto no funciona, el sistema de bombeo. No. Bueno, ya sabéis que en el farming 19 yo tenía incluso que llevar una bomba con un tractor. Para poder bombear el purín. Era muy diferente. Vale, vámonos. Lo que sí os digo. Seguramente según vayamos avanzando los minutos en el gameplay. Vamos a tener que ir a vender pues algún tipo de producto. Como puede ser los huevos. Aceite. No sé. No sé qué más tengo por ahí. Pero debería de ir vendiendo algunos productos. Ya sabéis que ahora mismo pues al banco le demos muchísimo dinero y... A ver, aunque no es un problema. Pero habrá que irlo pagando. A ver si en un futuro compro este campito y... Y lo arreglo. Que lo deje súper mal. Vale. Y esto se supone... Que yo esto lo centro aquí... Y debería de cargar. Ah, qué fallo tío. No sale el líquido. Debería de salir el líquido. Mira, ahí sí que se ve. ¿Veis? Eso es lo que hemos cargado. 14.375 de purín. Esperad. Voy a retirar el camión un momentito. Por si sale el robot que no se pare. Esperad. Vamos a dejar este camión por aquí. Ahí está. Bueno, pues en un principio todo esto está bien. Paja tiene 25.000. Esta vaca está bugueada. Vale, a lo mejor debería traer un poquito de paja. A lo mejor debería traer un poquito. Tienen salud al 100%. Eso es lo que me interesa. Y luego tenemos que quitar de aquí algo de lana. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar la lana y voy a vender los huevos. Vale, esto así. A ver si consigo dejarlo más o menos. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un poquito menos. Me he pasado. Vale, por ahí. Ahí lo tenemos. Bueno chicos, pues sí que os tengo que decir que últimamente, pues, no sé. Me veo un poquito agobiado por el... Ya lo dije en el vídeo anterior. Un poco agobiado por todo el... Trabajo que tengo actualmente. Y... Yo creo que el problema que hay es que al querer hacer todo para la serie, principalmente para la serie... No sé. Voy como muy... Sobrecargado, vamos a decir. A ver, que no está mal. Lo quiere decir que te dé el juego un poquito de caña. Que tengas ahí dificultades y todo esto. Pero ya llegas a un punto de que... Es que mínimamente necesito 30-50 minutos solamente para moverme en diferentes tipos de sitios. Bueno, pues nada. Vamos a continuar. También os voy a hacer una cosita. Os voy a hacer un viaje directamente hasta el silo del Purín. Únicamente con... Un 50% del remolque. Bueno, pues aquí estamos. Vendiendo. Y como podéis ver, pues el tema del dinero sube bastante rápido. Sí que me gustaría llegar a julio para poder vender el tema de la madera. Bueno, no la madera, sino los muebles. Los muebles que tenemos de la carpintería. Que también os voy a decir una cosita. Estoy pensando en poner una segunda carpintería. Poner una segunda carpintería en otra zona... No estaría mal. Pero bueno, eso ya en un futuro. Ya os digo, no lo voy a poner ahora porque no... No sé, no lo veo tampoco lógico tener. Bueno, de hecho es que no veo lógico tener tantas fábricas de hilo. Pero bueno. Las pusimos y... Y de momento las tenemos. Algún día las venderé. A ver, continuemos. ¿Qué deberíamos de hacer? Tema de animales, lo tenemos todo hecho. Lechería. Deberíamos de llevar leche a la lechería. Pero es que tenemos solamente 4.000 litros, tío. 4.000 litros. Vamos a esperar un poquito más. Vamos a esperar un poquito más, sí. Otra cosita. Una cosita muy importante. Y os lo tengo que decir. Las vacas generan estiércol, tío. Y no sé por qué motivo... No dan estiércol. Pila de estiércol. Este sí lo puedes almacenar, estiércol. Sí, lo puedes almacenar, pero... ¿De dónde consigues tú el estiércol? A ver, echemos un vistazo, tío. Las vacas no dan estiércol. Dan... Purín. Leche. Y ya está. No, no dan nada más. ¿Y los cerdos? Hostia, tío. Es que... No, tío. En Farming 22... No hay un sitio donde den... Donde den estiércol. Ni siquiera los cerdos. Sé que los cerdos no los tengo instalados aquí. Pero ya sabéis que yo tengo lo que es otra partida y donde ya los he probado. Y... No sé. Bien, voy a mover este camión a donde la leche. También os voy a decir una cosita. Deberían de poner los creadores de Farming un remolque específico refrigerado, una cisterna refrigerada, directamente para el tema de la leche. Cosa que no tiene. Se puede instalar en parte de mod, pero el propio juego no lo tiene. Vale, venimos aquí. Y simplemente cargamos. Bueno, 5.000 litros. No está mal. No está mal. A ver, echemos un vistacillo. Pues aquí ya no podemos hacer nada. Animales completados. Fábricas. De aceite. Voy a poner directamente en venta. Aunque perdamos dinero. Vamos a poner directamente vendiendo. Modo de salida vendiendo el girasol. Colza. Y oliva. Todo vendiendo. Vale, pues ahora que lo tenemos todo vendiendo, sí que podría hacer una cosa, porque creo recordar que aquí en este silo yo tengo un montón de girasol. Tenemos 72.000 de girasol. Hostia, es mucho y tenemos 14.000 de aceitunas. Bien, vamos a ir a por el camión. Esto es lo bueno de tener tantos trailers. Otra cosita. No es que vaya a vender lo que son los trailers, los camiones. No, no los voy a vender. Simplemente, no los puedo tener siempre. No los puedo tener lo que es aparcados aquí. ¿Por qué motivo? Porque los tengo que tener por el mapa. Tengo que tenerlos donde los animales, donde la lechería. En cualquier sitio. En el polígono. Ya os digo, es un poco complicado. Bueno, vamos a llevar directamente el girasol. Nadie por allí. Y nadie. Tenemos aquí un poquito de miel. Otra cosita. Esta casa, no sé si lo comenté en el vídeo anterior. Creo que sí. Esa casa va a desaparecer. A ver si con un poquito de suerte dentro de poco la puedo quitar. Esta entrada la tengo que suavizar un poquito. Está muy agresiva. Girasol. Bueno chicos, si no me equivoco, creo que lo puedo llevar todo de uno. Mira qué pedazos de pipas, chaval. Se ven súper enormes. Se ven grandísimas. Vale, de momento hay 40.000. 50.000. Vamos, ya queda poquito. Bueno, pues ahí lo tenemos. Todo cargado. Ahí va, que me he metido dentro, tío. Vale, tenemos todas las pipas cargadas. Quitamos la escalera. Cerramos aquí un momentito. Y nos vamos. Bueno, pues ya cuando cosechemos directamente las abas de soja, ya veremos a ver si el precio es rentable para venderlo del tirón o esperamos un poco. Bien, aquí salimos del tirón porque sabemos que no viene nadie. Y bueno chicos, pues es lo que os comento. También debería de transportar a lo mejor las aceitunas, dependiendo cómo esté la fábrica. Ahora cuando lleguemos directamente al molino de aceite, echamos un vistazo. No viene nadie. Paramos un segundito para hacer el stop. Y continuamos. A ver, metemos directamente lo que es el aceite. Metemos el girasol, que se vaya produciendo el aceite de oliva y el de girasol, que se vayan vendiendo automáticamente. La fábrica de las pasas y el zumo de uva también lo tenemos directamente en venta directa. Cerrería igual. Debería de poner todo en venta directa. Debería de ponerlo todo en venta directa. Un poquito más por aquí. Bueno, pues ya estamos. Un tráiler entero, ¿eh? ¿Qué traemos? Vale, ahí lo tenemos. Y veamos a ver. Girasol, tenemos 72. Aceitunas. Tenemos 13.000. No, lo dejamos para el próximo. Próximo, el próximo episodio traemos ya el... Traemos aceitunas. Aceite de girasol, aceite de colza y aceite de oliva. Todo vendiendo. Tema de tejido, deberíamos de poner las fábricas de hilo directamente vendiendo. Las tres fábricas. Bueno, ya lo veremos en un futuro. Voy a aparcar este camión. Espérate que viene un vehículo por ahí. Bien, hemos llevado... Esperad, voy a hacer una cosita. Voy a parar un segundo. Porque necesito ver... ¿Cómo están las habas de soja, tío? ¿Havas, habas, habas? Están a 2.500. 2.500 y se venderían en junio. Y es este mes. Vale, chicos, tengo que vender las habas de soja que tengo. Mira, y encima se me pira el tren. Bueno, dejamos que se vaya y luego le llamamos. No hay ningún problema. Bueno, pues vamos a hacer eso. Vamos a pillar las habas de soja y las vamos a vender en un momentito. También os digo, tengo muchas ganas de ver cómo son los paleros de tema de... Por ejemplo, el queso, el queso. El queso me llama la atención porque ya sabéis que incluso en Farming 19 hicimos el queso. Bueno, tuvimos que fabricarlo nosotros, haciéndolo con la leche, metiendo el cuajo, metiendo pues todo lo que lleva. Y aquí, pues, es un poquito más diferente. Girasol. Aceituna. Bien, 46.000. 46.000 por 2.000. Estamos hablando de... Si no me equivoco, son unos casi 100.000. Espérate, voy a revisar. Está a 2.500. 2.500 por... Sí, son 100... Hostia, duro, son 110, 120. 110 o 120.000. Lo que tenemos en el camión. Vamos a vender. Otra cosita. Mirad qué iluminación tenemos este año. Este año hay una iluminación increíble. Hay unos... A ver, el año pasado... Justamente estuvimos jugando casi con... No sé, con... Con nubes todo el año. Y este año hace un sol increíble. Bueno, chicos, tampoco tengo que ir muy lejos. Voy aquí a la estación. Simplemente pasamos las vías del tren y ahí. Vale, me he saltado el stop, pero bueno. Ya da igual. También os digo una cosita, chicos. Lo que tengo totalmente cultivado a día de hoy... Eh... Los dos campos son directamente abas de soja. No sé yo si voy a poder descargar aquí... Con las vigas. Va a dar en las vigas, tío. Vale, tengo que bajar... Y volverla a dar. Ahí está. Bueno, pues ya os digo, chicos. Para los 30 minutillos que llevamos... Muy, pero que muy bien. Hemos conseguido un beneficio. Hemos vendido algunas cosillas y... Y sobre todo, hemos llevado directamente a la fábrica del molino de aceite. Le hemos llevado un montón de producción. Bien, le damos así. Y por aquí. Espera, espera, espera. Espera, espera. Que has girado demasiado. Espérate, ¿por qué se abre, tío? Ahí. Ah, vale. Ya sé por qué motivo. Porque permite... Permite lo que es decir cargar las semillas. Vale. Yo creo que ahí sí que le tengo. Un poquito hacia adelante. Un poquito más, un poquito más. Bueno, para que quede centrado, le echo un poquito hacia adelante aquí y fuera. Mira, el tren se me va a ir. Debería de haberle llamado. Pero bueno, finalizamos aquí el aparcamiento y ahora le llamo. Hostia, tío. No va ni obra exactamente igual que en el euro. Os lo digo en serio. Va como muy... Muy a golpes. Ahora sí. A ver. Claro, ahora tengo que llamar directamente al tren. Seguramente dará marcha atrás y vendrá... Eh... Sí, dará... Seguro que viene marcha atrás. Me apuesto lo que queráis. Un kilómetro 100, un kilómetro 200. Está frenando. Un kilómetro 300, seguro que está frenando. Un kilómetro 300. Un 400. Bueno, pues no. A lo mejor va a dar toda la vuelta. Un 400. Si marca uno 500, no viene. Pero por lo que está tardando, yo creo que ya va a marcar uno 300. Sí, estará metiendo marcha atrás directamente. Miradlo, uno 300. Viene marcha atrás. Bueno, pues le esperamos un poquito. Lo vendemos y... Ya os digo, y... Y listo. Seguramente pasaremos un día... ¿Cuánto pasaremos? Uno... Sí, deberíamos de pasar un día porque tenemos que llegar a julio para poder vender el tema de la madera. Que la madera... Vuelvo a decir, es julio. Julio. Y la pagan a 3.800. No está mal. Y por cierto, se vende en el centro comercial. Mira, por allí viene. Por allí se le ve. También os digo una cosita. Esto me parece un poco extraño. Debería de dar toda la vuelta. A vez de venir marcha atrás, debería de venir desde por allí. Bien, ahí le tenemos cargando. Vamos, que le queda muy poquito. Y 46. Bueno, pues ahí lo tenéis. 118.000. 118.000. No está nada, nada mal. Una cantidad muy decente. Bueno chicos, pues lo dicho. Vamos a dormir justamente un día. Ahora ya sí. Ahora ya pillamos directamente lo que es todos los muebles y nos vamos a ir a venderlos. Que por cierto, es la primera venta de muebles. Así que puede ser que ganemos, pues... No sé, estaría bien 100... No sé cuántos muebles tengo. Tengo muchísimos. A ver... Cargamos 4. Y no hay ninguno más. Pero estoy viendo que tenemos 26.000 de madera dentro. Lo que quiere decir que a lo mejor un árbol metemos. A ver si metemos un árbol. Sí, hemos metido un árbol. Ahora tiene 29.465 de madera. Y 12.000 de tablas. Tenemos 241.000. Bueno, pues nada. Nos vamos al centro comercial. Pero antes de ir al centro comercial, vamos a recoger el aceite. Sí, vamos a recoger el aceite y vamos a llevarlo. Hostia, chavales, ¿eh? Le pesa a los 34.000. Le pesa muchísimo al camión. Y también debería de pillar la miel. Sí, me derbió. Pilló la miel. Pillamos el aceite. Lo vendemos todo en el restaurante. Y nos vamos directamente al centro comercial. Vale, yo creo que eso funcionaría. Bueno, chicos, también. Una pregunta que me hicisteis. Que creo que no se la comenté directamente a la persona que me la hizo. Fue por qué pido tantísimo préstamo. Bueno, simplemente para poner el juego un poco más difícil. A ver si... Bueno, y aparte de ponerlo más difícil, para avanzar más rápido. Pero bueno, ¿qué? Principalmente, que difícil, difícil, no se ha puesto. Un poquito para atrás. Vale, esto hasta ahí. Vale. Vale, solamente tenemos que hacer una única parada. Que sería en el aceite. No, yo creo que llegamos a los 300... Hostia, estaría guapísimo llegar casi a 400.000. Estaría guapísimo. Vale. Vale. Vale, entramos por aquí mismo. Ahí lo tenemos Buah, le pesa un montón, eh, el camión Mira, 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 se levanta Esto es un problema, mira, si quito el intermitente Si no hubiese puesto el intermitente Ya os digo yo que el coche hubiese pasado Se levanta muchísimo, tío Ah, otra cosita Voy a parar en la panadería Y me parece que tengo dos o tres de pan Me parece que tengo unos tres pales Ya que estoy aquí, pues también Recogemos Mira, son tres Bien, vámonos Bueno, pues yo creo que en el día de hoy Vendiendo ya todo esto A lo mejor, pues Podríamos comprar directamente Para abonar, directamente con el purín Que no sería mala idea Para nada Y también deberíamos de empezar a producir El... Bueno, el tema del queso Bien, ahí estamos Vale, hay un par de pales Que no me lo ha pillado Eso, ahí Y... Ahí Vámonos No ha sido mucho Ansono 21.000 Si no me equivoco Bueno, pues ya estamos llegando A ver si con un poquito de suerte Llegamos a esos 400.000 Sí, sí que llegamos Mira, y lo hemos superado 409.613 147.000 Que hemos vendido 147.000 Vamos a ir un momentito a la granja Veis lo que os digo Ya no hay ningún tipo de problema Dificultad económico Ni... Ni nada Es... No sé, ya... Ya lo tenemos todo hecho ¿Qué es lo que nos faltaría? Pues la fábrica de biogás Que en este caso son Un millón y medio o así Que no tengo pensado Comprarla de momento Porque... Ya os digo Tampoco es que la fuéramos A trabajar muchísimo Vale, esto por aquí Y... Voy a retirar la lana Uy, espérate que se están quedando Sin comida las ovejas Vale, eso está ahí Un momentito el intermitente ¿Cuánto tenéis? 10.000 Vale, echamos de comer Y revisamos un poquito Lo que son las vacas Tema de purín Seguramente ya tengamos algo Leche tenemos 3.375 No es mucho Y de purín Tenemos 7.500 7.500 Bueno, no está lleno del todo Pero... Yo creo que en un... Sí, si pasamos directamente Lo que es Si durmiera... Voy a dejar el camión aquí Por si durmiéramos Si durmiéramos directamente Lo que es un mes Yo creo que ya Llenaría el camión O por lo menos Se quedaría casi lleno Lo que sí vamos a hacer Es pillar la leche Vale, pillamos la leche Tenemos 8.700 8.500... 8.500 8.500 8 litros Perdón Y no vamos a ir directamente A llevarlo a la lechería Aunque Hay una cosa que quiero saber Empresas Lechería Panadería Estoy buscando la panadería Panadería Harina Se necesita leche allí Leche y mantequilla Vale Vamos a llevar ¿Qué hacemos? Transportamos directamente La leche allí Vale Vamos a llevar la leche Para hacer tartas También os voy a decir Una cosita Espero que las tartas Valgan oro Espero que valgan oro Porque como no valgan oro Va a ser un gasto Enorme De productos Madre mía 400.000 Tío 400.000 Es mucha pasta Vale Vale Me dice que puedo descargar Ahí Yo creo que se va a llenar Sí 7.000 Bueno chicos Pues ya solamente nos faltaría Lo que es mantequilla Para empezar a producir Lo que es el tema de tartas Que de momento Lo vamos a dejar Bloqueado Distribuyendo Almacenando Vendiendo Tartas Desactivar Vale Ahí lo tenemos Desactivado Y el tema de harina Todavía tenemos 37.000 Aunque sí que es verdad Que en el molino de harina No tenemos absolutamente nada Mira Me he quedado con 1.500 litros A ver Con 1.500 litros No voy a hacer absolutamente nada Me vuelvo otra vez Dejo La cisterna Cerca de las vacas Y Y de momento Lo dejamos allí Porque con 1.500 litros Que ve No sé Ni siquiera sé Si llegaríamos Para sacar un Un palé De De Mantequilla Ni siquiera Es que ya os digo Ni siquiera sé Si llegaríamos Bueno Pues este por aquí Y ahí lo tenemos Bueno chicos Voy a echar un vistacillo A ver si podemos hacer algo más En el día de hoy Porque ya llevamos Unos 48 minutos Y la verdad es que Es bastante tiempo Debería traer un poquito De paja Aquí Y eso lo vamos a hacer Ahora mismo Eso no tenemos Ningún tipo de problema Sigo diciendo Menuda pedazo Iluminación Menudo día Más bueno Me encantan Este tipo de días A ver ¿Dónde estás? Aquí Vale Dejamos cargar Al 100% Y nos vamos A dar la vuelta ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Sí Estágh Sí 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 Vale, esto aquí Tengo que hacerlo con mucho cuidado Para que no se bugue el remolque Ahí Le volvemos a dar Este remolque no sirve para descargar aquí Hay otro tipo de remolques Que por cierto, tengo ese remolque Mira, ya está, ya no se acepta más Lo hemos llenado Hay otro tipo de remolques Que por ejemplo, el de recoger directamente la hierba Y... Simplemente, ese sirve totalmente perfecto Vale, pues eso está ahí Me quedo con 14.000 Y dejamos esto por aquí mismo A ver, ¿qué podríamos hacer, tíos? ¿Qué podríamos hacer? Podría ir a la serrería En un momento, a ver cómo está Serrería Tiene 95.000 Pillará un par de troncos Mira, sí, tres, cuatro No sé, ha pillado tres o cuatro Deberíamos de traer un poquito más de madera Deberíamos de traer un poquito más de madera aquí Y también echar un vistazo a la carpintería Porque en la carpintería Tenemos un remolque con tablas Tenemos un remolque aquí con tablas Que no sé si las tablas las podríamos vender en biomasa No lo sé Espérate, vamos a probar A ver si se pueden vender en biomasa Bueno, también os decía Tanto de que se veía el día Perfecto Se está nublando Bien, vamos a ir a por ese remolque Bueno, que no es un remolque Es una plataforma Pillamos la plataforma y nos piramos Bien, echamos un vistacillo así Un poquito más Un poquito más Un poquito más Bueno, pues ahí lo tenemos Ya os digo chicos No sé si esto Le voy a ganar dinero No lo sé No tengo ni idea Si le voy a ganar dinero Que también nos voy a decir una cosita Tenemos ahí cuatrocientos mil Que podría devolver directamente el préstamo Y bajar la cantidad del préstamo Pero también sería interesante Por si No sé Necesitara Algún tipo de campo O algo No sé Algo que Pudiéramos modificar O algo que pudiéramos Necesitar en el futuro Madre mía Hacen el esto mejor que yo Bien Bien, voy a salir por aquí A toda velocidad Si no vuelco Que he estado a punto Vale, me salto este stop Me lo salto Lo siento Madre mía Las tablas A ver No sé si esto se puede vender aquí No tengo ni idea Vamos a probar Y a ver si nos pagan bien No, no se puede Le estoy dando Y no funciona Bueno, pues no puedo No puedo vender las tablas De hecho Es que no hay ningún sitio Para venderlas Si volvemos tablas En el único sitio Sería la carpintería Y la carpintería No las puedes vender Sino simplemente Llevar Bueno, pues esto ha sido Un viaje totalmente Inútil Volvemos directamente A la carpintería Pasamos a ver De que pase este hombre Que por cierto No sé si os habéis dado cuenta Pero ese hombre Es uno de mis empleados Vámonos Vale, un segundito Entramos por aquí También os voy a hacer una cosita Cuando me quite totalmente El préstamo Y me quite también La fábrica de biogás Y tengamos los cerdos Básicamente ya vamos a tener Todo en el juego Todo Ya no faltaría Absolutamente nada Ya lo tendríamos Completado Tendríamos la economía hecha Tendríamos todo En lo cual Ya empezaría a montar Pues placas solares Empezaría a meter Sistemas Eléctricos Meter árboles frutales También Cosa que los quite Porque bueno Ya sabéis que se consideraron Como un cheto Y la verdad es que sí Que pagaban muchísimo Pagaban pero demasiado La verdad Que yo no lo sabía Yo instalé el mod Y yo no sabía Que pagaban tanto Bien Paramos por aquí Porque claro Estas tablas no las puedo entregar Dejo eso ahí Y lo siguiente Que deberíamos de hacer Mira cómo van estos árboles Mira cómo van estos arbolillos Ya Bueno pues esto es a lo que yo me refería Que crezcan lo que es así Totalmente rectos Con un hueco aquí en el medio Claro que esto ya Cuando sean altos Pues Esto va a estar muy bien Va a estar muy Pero que muy curioso Lo que no lo voy a hacer Va a ser muy grande No voy a aprovechar Lo que es todo este campo Hasta allí Hasta Donde tenemos El cobertizo No, no, no Haremos como mucho Mucho, mucho, mucho Hasta Por aquí Porque si no haría No sé Haría un campo Demasiado enorme Haríamos un campo gigante Bueno chicos Una de las cosas Que debería de ver Es el tema del mantillo Que compramos la máquina Lo que no sé Si esto estará preparado Para hacer el mantillo A ver La hierba está alta Y es que esto La textura Es del mantillo La textura Es del mantillo Aquí se ve Que está Totalmente arado A ver Si yo pongo Un vehículo Simplemente Voy a hacer una prueba No es que lo vaya a hacer En el día de hoy Todo Simplemente Es una pequeña prueba Que no tengo ni idea Si va a hacer el mantillo O no Tampoco sé Si esta herramienta Tiene que ir En la parte trasera Del tractor O tiene que ir En la parte delantera Yo creo que da igual Yo creo que da Absolutamente igual Bueno De hecho yo diría Que tiene que ir así Como lo tengo puesto Porque tiene como Una especie de rodillo Para luego aplastar El tema de De la hierba Vale Vamos a poner esto así Bajamos Arrancamos Parking de arado Ala tú Que me quedo Me quedo ahí bugueado Bonificación 99 Me decía aquí 99 Bonificación 98 No sé si estará Haciendo el mantillo A ver Cortando la hierba Sé que lo está haciendo Pero No sé si está Haciendo el mantillo Porque me marca 98 Vale Le vamos a dejar un rato Trabajar Por cierto Mirad la sabor de soja Que bonito se ve el campo A ver Continuemos Vamos a ir A Madre mía tío Al final me he llevado Todos los camiones de aquí Teníamos todo aparcado Los seis camiones Y ahora los tengo desparramados Bueno chicos Lo que voy a hacer Es llevar directamente A la serrería Un poquito de madera Vamos a cargar el camión Al 100% Y Y nada Subimos directamente A la serrería Bueno pues ahí lo tenemos Vamos En un momentito Cargamos Y nos vamos Vale Paramos aquí un segundillo Ahí lo tenemos Un poquito más Un poquito más Uff Espérate que hay una cepa Espérate No pues No pues no hay cepa Ah es un palo tío Vale Me había asustado Vale Ya no cargo más Me voy con esto Y para salir de aquí Marcha atrás Bien A ver si podemos salir Directamente Por la serrería Uy por la serrería Por la carpintería Perdón También os digo También os digo una cosita Creo que lo comenté En el episodio anterior Y no sé si lo he comentado En este Al principio Pero No merece la pena Lo que es vender La madera En biomasa No merece la pena Pagan súper poco De hecho este camión No vale ni 15.000 Yo creo que te pagarían Unos 15.000 Como máximo Entonces No merece la pena A ver si con un poquito de suerte Llegamos en Dos minutillos No merece la pena También os digo una cosita No suelo jugar Desde la vista interior Porque Se laggea mucho No sé por qué motivo Pero en Farming 19 Ya pasaba No sé por qué motivo Pero en Farming 19 Ya pasaba Y Y no No sé No mola No sé por qué motivo No sé por qué motivo Bueno pues Si podemos llegar directamente Lo que es a la serrería Que no tenemos por qué Tener ningún tipo de problema Pero Si llegamos directamente Lo que es a la serrería Yo creo que el día Ya lo hemos cumplido Hemos ganado bastante dinero Hemos hecho diferentes tipos de cosas Y Y bueno El único problema Es que la lechería Pues todavía no la hemos puesto En funcionamiento Pero claro La leche se la hemos dado A A la panadería Ya solamente nos falta Lo que es Un único ingrediente Que sería la mantequilla Ya se puede producir Pues Bueno Pues esas tartas Y A ver si con un poquito de suerte Pues sale Rentable A ver Tengo que echar un vistacillo A ver dónde tenemos la descarga La descarga La tenemos lado Izquierdo Al revés Si Tiene que estar ahí La descarga Es Gracias por ver el video. Bueno, pues ya hemos llegado. Y si no me equivoco, debería descargar directamente hacia ese lado. Sí, perfecto. Bueno, pues nada, esperamos un poquito que se descargue. También os voy a hacer una cosita. Esto estaría muy bien que los creadores del juego le dieran un poquito más de capacidad que 100.000. En tema de madera me parece poco, me parece muy poco. Yo le hubiese puesto 250.000 o tal vez medio millón de capacidad. Medio millón de capacidad. Y luego para producir tablas y viruta, tarda lo suyo, ¿eh? No penséis que esto es rápido. Tarda muchísimo. Bueno, pues ya no me queda mucho más que hacer en el día de hoy. Vamos a llevar directamente lo que es el camión a su sitio y lo aparcamos para no dejar todo por ahí perdido. Y yo creo que lo vamos a dejar ya casi, casi por aquí. Hay una cosita que quiero hacer. Hay una cosita que quiero hacer. Y lo vamos a hacer en el día de hoy. Y es vender el remolque ese trasero de... De... Bueno, de los camiones plataforma. Lo quiero vender porque así quito un mod, el juego va a ir un poquito más fluido. Y de hecho, para transportar con mucha mercancía, pues ya sabéis, tenemos el trailer. Entonces, si necesito transportar cantidades muy grandes, pillamos el trailer y fuera. No tiene más. También os voy a decir una cosita. Las fábricas de hilo y sastrería las voy a parar. Voy a parar, voy a producir bastante lana y... No sé si voy a vender la lana automáticamente o... O en un futuro distribuirla. Para que no tengamos ningún coche aquí. Y ya os digo, es que voy dejando todos los vehículos por todos los sitios. Es una locura. También os voy a decir, tampoco puedo tener... Todos los camiones bien aparcados justamente allí. Porque claro, si necesito uno en el medio, en donde... Bueno, ahora mismo donde la granja tenemos el del Purín. Tenemos... Que por cierto, el del Purín... Le podría llevar, le podría transportar. Porque como en el día de hoy ya no tenemos mucho más que hacer... Uff, pensé que se iba a meter en mi carril. Ya no tenemos mucho más que hacer. Podríamos dormir un día... Y directamente traer el camión del Purín... Al... Al silo. A ver... Esto... Necesita un lavado, pero bien. Bien, a ver si le damos un poquito por aquí. Un poquito más. Bueno. Más menos. Más menos. Más menos. Más menos. Bueno. Más menos. Está. Por esta. Más. Un poquito hacia adelante Y ya lo tenemos Vale, voy a darle un poquito más Ahí, y ahora hacia adelante Ahí está Bueno Pues debería de vender todo lo que tengo aquí Todo esto que hay aquí Debería de venderlo A ver Echemos un vistacillo Claro, porque este campo le voy a modificar Voy a hacer una cosa en el futuro Que me va a llevar A hacer una modificación Esperar Voy a echar un vistazo solamente No quiero, a ver, tampoco quiero modificar demasiado Pero tengo que echar un pequeño vistazo con pintura Vamos a poner cemento De momento Vale, porque no me dejas pintar ahí Vale, parece que tiene ahí un pequeño fallo A ver Bueno, pues este campo tiene un fallo Mirad ¿Veis? Tiene un fallo Ese campo tiene un fallito Necesito pintar totalmente recto Para verificar Que puedo hacer la modificación Mmm Bien Bien, yo creo que hasta aquí A 90 grados sería Así, ¿no? Sí Sigo diciendo Lo que voy a poner aquí No lo vais a saber Hasta que no salga de todo El tema económico Y ahora Necesito bajar hasta allí Vale Vale, eso está ahí Y desde aquí Sigo diciendo Ahora mismo no vais a entender Exactamente lo que estoy haciendo Pero Para mí Tiene mucha lógica Echamos así Continuamos por aquí Más o menos, ¿no? Sí A ver Tenemos que llegar Directamente hasta el corte Ahí está Bueno Pues esto es la zona Donde yo voy a trabajar Esta zona de aquí Siempre y cuando Sí Sí me deja Vale No sé por qué motivo Queda aquí esto así No debería No debería quedar así Esto es un fallo de De estar muy cerca De las vías del tren Vale Está muy bien Es un campito bastante Decente Aunque Posiblemente Tenga que hacer Una pequeña modificación Una pequeña modificación Luego Vale De momento vamos a trabajar Esto de aquí Ya lo veréis en un futuro No os digo nada más Solamente lo dejo ahí marcado Y no es un campo de fútbol Que parece un campo de fútbol Pero no es un campo de fútbol A ver ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer algo más Y lo he dicho Vender Vender Unas cosillas Pillamos este camión Y vamos a ir a la tienda Otra cosita Voy a echar un vistazo A ver si el mantillo Lo está haciendo o no Necesita cal Con mantillo No tío No me está haciendo el mantillo No lo está haciendo A ver Está trabajando Pero no está haciendo el mantillo Porque si quito esto No No lo está haciendo A ver Echemos un vistacillo 100% de productividad Me ponía ahí Sí Pero solamente lo que es En la esquina Justamente Pues no sé dónde ha sido Pero me lo ha marcado 100% de productividad Bueno pues ahí le tenemos Está saigando Directamente lo que es la hierba Pero no está haciendo el mantillo Puede ser que la herramienta La tenga puesta al revés No creo No No creo que tenga nada que ver Bueno pues así se queda Tampoco le voy a dar mucho Mucho bombo Vale Este campito Yo creo que le puedo aprovechar más Se puede aprovechar mucho más No creo que lo ha marcado Es que no se puede aprovechar más Es que no lo hagan más No creo que lo hagan más No creo que lo hagan más Es que no lo hagan más No creo que lo hagan más A ver, necesito cambiar aquí unas cosillas Por ejemplo, veamos a ver Tienes la descarga Justamente a la izquierda Que es del primero Vamos a poner la descarga en el lado derecho Descargamos Y el segundo remolque Lado derecho Y descargamos Vale, soltamos ahí Soltamos ahí Y tiramos Que mamón, tío No me permite vender No me lo permite vender aquí No me permite ni pintar Ni vender Lo que quiere decir que esto está un poco limitado Bueno, pues nada Tenemos que ir a la tienda Mira que tenía yo la intención de venderlo ahí Y no lo permite Solamente me permite lo que es reparar Oye, pues os voy a hacer una cosita En Farming 19 sí que recuerdo haber vendido En ese taller Haber vendido alguna máquina Sí que lo recuerdo Bien, tiramos por aquí Vale, ahora sí Configuración vender Hostia, a lo mejor sí me salía la opción No me he fijado en el lado izquierdo Bueno, pues yo creo que ya tenemos vendido Todo lo que tenía que vender 28.000 que hemos ganado A ver, que hemos ganado No, que hemos recuperado Eso ya era un dinero Que ya habíamos invertido Ya habíamos pagado Bueno, pues este camión ¿Qué es lo que voy a hacer con él? Le vamos a dejar donde La carpintería Le vamos a dejar donde la carpintería Que tenemos allí Pues el tema de las tablas Y de esa manera Pues ya tiene su remolque No, y a este campo Le tengo que hacer un poquito más grande Así no me vale Vale Vale, dejamos este aquí Y lo siguiente que vamos a hacer Va a ser dormir Sí, porque ya no tenemos que hacer nada más Aquel habrá finalizado O estará a puntito de finalizar Sí, tiene que estar a puntito de finalizar Y si no me equivoco Las abas de soja Deberían estar Ahí, ahí Deberían estar Muy justitas Aunque todavía me queda Por cierto Estoy durmiendo un día Para poder traer directamente El camino del purín Lleno No, pues las abas de soja Todavía no están Todavía no lo tenemos Vale, a este le quedan dos líneas Tres, tres líneas No, el mantillo no lo hace No lo sé, tíos No sé cuándo tiene que hacer el mantillo No creo que sea al revés, tío Esa máquina Bueno, ni idea Mirad La cosa es que ha dejado Muy bien cortado Lo que es todo el césped Lo ha dejado perfecto Está dejando aquí Un corte de De hierba increíble Vale A ver Vacas Tenemos 21 Debería de quedarse 95% Yo creo que al 95% Mira, 97 Ah, espera, espera Quita, 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 quita Aquí viene el robot Bueno, chicos Pues vamos a estrenar Directamente lo del purín El único problema que tiene esto Que sí A lo mejor pues Tengo que estar cada 4 o 5 meses Llevando Un camión Directamente allí Pero a ver Que tampoco me importa Vacas 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 Vale, también voy a hacer una Ah, tío, es que estoy pensando De que necesito un tractor chiquitillo también Necesito un tractor muy pequeño A lo mejor me compro un Landini O me compro uno eléctrico Pero que ni se va a mover Ya os digo, es que ni se va a mover Va a ser un tractor Estático Y a lo mejor, pues, mira Un coche de esos pequeños me sirve También Bien Mira, estos árboles Los pequeñitos, han crecido un poco más Mira, justo y todo Acabo de aparcar Bien, a ver si llegamos Bueno, a ver Una de las cositas que os quiero explicar Que no sé si lo he explicado Eh, como estáis viendo Ya tiene Purim dentro Y está vacío Si lo está totalmente vacío ¿Os acordáis el mod que puse En Farming 19? Que tenía que utilizar una bomba y todo Pues el Si lo estaba totalmente vacío No entiendo por qué aquí Siendo original del propio juego Tiene menos detalles Bueno, pues ahí estamos Vaciándolo Como estáis viendo Y automáticamente Pues se está metiendo aquí Mira, voy a sacar incluso la miniatura aquí Está bastante guapa Vale Apago el camión Tienda Mercado de segunda mano No me interesa A ver Mercado de segunda mano Necesito ver Transporte, invierno Forraje, animales Madera Heno, hierba A ver Un segundito Voy a ir a la guía Algodón, caña, nieve Alimentos y desechos Puedes optimizar la producción de leche de las vacas Si tarde comer ración mezclada Sigue Es lo que le estamos dando Ración mezclada Para mejorar la elaboración total Cuanto alimento total Cerda Producen Purim Recoger en un depósito de Purim O en un pozo Si pones una cama de paja En un cercado para vacas Y cerdo Producirán estiércol Cerca del establo Debe colocarse Una pila de estiércol Vale Cerca del establo Se tiene que colocar Una pila de estiércol Eso es lo que yo busco A ver Pues Hostia, tío Un sitio que no quede Que no quede visualmente mal Vale Voy a retirar el camión de momento Un sitio Claro Tiene que ponerse cerca Pero tampoco especifica Como de cerca Pila de estiércol ¿Qué sería esto? Vale 25.000 No es muy caro Una pila de estiércol Claro Aquí donde la comida No se puede poner Pero aquí No es mala idea Pero hay que dejarlo Con una separación Y cortaríamos El acceso por aquí O ponerlo así No se puede poner, tío Vale Ahí no se puede poner Tiene que estar un poco Separado Por lo que veo Es que queda súper cutre Ahí Bueno, chicos No tengo Un sitio específico Donde ponerlo Y la verdad es que No me gusta como queda Cerca de las ovejas Justamente aquí Se podría poner Sí No veo por qué No Podría valer No es un sitio Que me moleste Tampoco me gusta Cómo ha quedado Ya os digo Pero es que por aquí No No le encontramos Un sitio específico Bien Tenemos la pila Directamente de estiércol Claro Que esto hay que ver Si produce estiércol Hay que verificarlo Vale Eso ahí Tenemos que hacer algo Este mes No Yo creo que no Voy a hacer una cosita Voy a dormir Un mes Y verificamos A ver si sale Si sale estiércol Ya os digo Es lo que me interesa Me interesa saber Si produce En un principio Debería ser que sí Cama de paja Tienen Es que sí Debería de ser Bueno Por la sabor de soja No sé en qué mesa estarán Ya os digo No tengo ni idea El silaje Eno Sí, sí, sí Mira, mira, mira Ahí tenemos Bueno pues ya empezamos A producir también estiércol Que el estiércol O si no recuerdo mal En biogás Se podía vender Si no recuerdo mal A ver Es que habló un millón y medio Para verlo Si no recuerdo mal Aquí se podía vender Hostia, tío Estoy un poquito pillado ahora A ver Planta de biogás Sí Lo pagan muy barato Pero bueno También lo podemos utilizar Directamente para abonar A ver ¿Qué más podríamos hacer? Ya, esto del robot Es la leche, tío Vale Cuando te arrimas Se para Tenemos estiércol Tenemos por aquí Que hay que darle de comer ya Otra vez a las ovejas A ver las gallinas Vamos a darle un poquito de comida A las gallinas Bien Bien, ahí lo tenemos Vale Pues esto lo tenemos Voy a quitar la lana Voy a quitar también los huevos A ver un momentito Bueno, pues ahí lo tenemos Bueno, pues ahí lo tenemos Y pillamos esto Y lo tenemos Y ahora lo tenemos Bien, pues ahí lo tenemos Y ahora lo tenemos Y ahora lo tenemos Tiene que ver Y ahora lo tenemos Vale, ahí se queda Bueno chicos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí El episodio de hoy, ha sido bastante largo Ha sido una hora 40 minutos Y yo creo que llevamos consiguiendo Lo que queríamos Mirad, de leche tenemos 7.875 Que ya podríamos llevarlo En el próximo episodio, podríamos hacer el viaje Y llevar un poquito de leche, lo que es La lechería Tenemos 7.500 de purín Y luego, bueno, pues ya empiezan a producir un poquito de 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 esto, de estiércol, que en este caso Pues si los cerdos los pusiera No muy lejos Aunque seguramente los cerdos los pondré Totalmente apartados A ver, una de las cosillas que ahora sé que me interesa Uh, la New Holland, chaval Interesante Muy interesante 51% La compro Ya os digo yo que la compro Muy, pero que muy interesante ese precio Vale, tenemos la New Holland Y ahora necesitamos obligatoriamente Cargadoras con ruedas Un cazo Que en este caso El cazo le voy a coger ampliado, vale De 23.000 Vamos a ponerlo en negro Y vamos a por ella Ah, no Pero espérate, tío Yo con ruedas dobles Alante no la quiero Qué fea, tío No me he dado cuenta De esa modificación Que traía Es súper fea, tío Configurar ruedas No, no Ruedas normales, tío Qué fea, tío Vale, no me cobran nada Ha sido una modificación totalmente gratuita Vale, no le tengo que hacer nada Bueno, pues ya sabéis Lo he pillado simplemente porque la oferta era Pues Que la oferta era una bestialidad Hacía tiempo que no pillaba una oferta buena Y encima En un momento clave Que en este caso Es que la necesito Ya os digo Para el tema del estírcol Es buenísima Siempre puedo utilizar A ver Siempre puedo utilizar Directamente lo que es el chupón Pero Tampoco es plan De estar utilizando siempre el chupón Podemos utilizar esto Y hacerlo de una manera Diferente Más Realista Vamos a decir Aunque el chupón Se utiliza en muchas granjas Bien Pues esta se va a quedar Justamente aquí Vale Tenemos la New Holland Y vamos a echar un vistacillo Vehículos pequeños Por cierto Este en un futuro le compraré Cuando no deba absolutamente nada al banco Porque está muy guapo Está Está muy chulo Simplemente El coche mola A ver Echemos un vistacillo Cubar de purín Esto es nuevo tío También ¿no? Si porque pusieron esta Y esta es nueva ¿Qué es lo que hace? Esto tiene Una capacidad de 22.000 20 kilómetros a la hora Falta la herramienta de esparcir Esto es para esparcir el purín tío ¿Qué tipo de herramienta utiliza esto? Configuración 18 metros 18 metros Buah Pero es que 18 metros Lo gasta en En un minuto En un minuto O menos de un minuto Gasta el purín 18 metros Tío Y vale 381 Más 62 450.000 Casi Muy caro Cosechador a forrajes En un futuro Compraré esta Tecnología de patatas 600.000 Remolacha Carito eh Interesa comprar esta Con 43 Porque ya os digo Se llena súper rápido Tecnología de caña de azúcar 350 Algodón Animales Protección de campos Vale medio millón ¿Esto qué es tío? Configuraciones ¿Qué es esto tío? ¿Esto es para recoger O para qué? 8 metros Esto tiene toda la pinta Del mundo Que es para recoger Sí porque Tiene aquí una cinta Y todo Hostia tío No sé para qué es La máquina Recoge Materiales del suelo Y los incrusta En remolques Wow Básicamente lo que Lo que hace el chupón Simplemente Por cierto Le voy a comprar Esto a Ángel Y se lo dejo Directamente aparcado En el parking ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tienda Ya os digo Es una mariconada Pero a él le mola Es una mariconada Pero No está mal Oye 31 kilómetros No está mal Para un eléctrico Tiene clasón Y me parece que también Tiene luz Sí Tiene luz No sé Está guay Por 1.500 A ver Que para un patinete Bueno Depende Depende de la marca ¿Vale? Dependiendo de la marca Si es de los buenos Y si vale caro Yo creo que Ángel El que se compró Él Me dijo que le costó Unos 400 350 400 Una cosita así Claro Al tener directamente El patinete Sí que me va a obligar Directamente a poner Un punto de De recarga Mira Yo voy a hacer una cosita Lo voy a dejar aquí Y si Ángel lo ve Que lo pille Yo no le voy a decir nada Ahí se va a quedar Ahí se queda Si él lo ve Que lo pille Bien Veamos a ver Segadora Segadora Sí que me interesaría Una Y vender las otras Y tener solamente Lo que es esta máquina ¿Por qué motivo? Porque a esta máquina Le puedo meter incluso Un remolque O le podemos Claro No podemos enganchar Directa Pensé que podía enganchar Directamente La de las pacas Pero no Y tema de toritos Sí que me interesa Tener uno Pero estaban bugueados No sé si lo habrán solucionado Este es eléctrico Segadora Cúbar de purín Vale Echemos un vistazo A las herramientas Tema de remolque No me interesan Espérate Cúbar de purín Esto sí que me interesa Para el tema Del abonar 18 20 20 Este no tenía El enganche atrás Pasa que no 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 lo tiene Esto es de 30 30 está bastante bien 32 34 Y estos son 30 6 metros 36 metros Flipalo Esta cuba Con esto Buah Sería increíble Sería increíble Esto se abre A ver Según lo veo La primera fase Se abre aquí La segunda fase Sería más allá De aquí Sería toda la pantalla Abierto Es mucho ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto por aquí Recogedor de piedras Tenemos el mejor Otra de las cosas Que sí que me interesaría Sería vender los rodillos Que yo tengo Y comprar Estos Y no es ninguna tontería Porque estos rodillos Puedo pasarlos Muchísimo más rápido ¿Cuánto es esto? 24 Y el otro 12 Estamos hablando El doble Sería la mitad De tiempo Fumigadoras Fertilizadoras Espaciadores De estiércol Este es muy chiquitín 34 30 Claro Aquí me interesaría Coger este Este de aquí Y esparce 24 24 metros 24 metros No estaría mal En un futuro En un futuro Bueno chicos Llegados a este punto Ya llevamos Casi dos horitas Yo creo que lo vamos a finalizar Dejo el monopatín Por aquí El patinete Mejor dicho No monopatín Patinete Se lo dejo ahí a Ángel Y si lo ve Lo cogerá Otra cosita Esto del muro Lo voy a intentar solucionar En un futuro Lo voy a intentar solucionar Voy a tener que hacer esto Un poquito más Tendré que quitar Desde aquí Tendré que quitar Desde este punto Hasta Este punto De aquí Nivelar el terreno Dejarlo todo bien Y Volver a poner el muro Que no sé por qué motivo Ha quedado Así Espérate Voy a intentar Claro Voy a quitar el patinete Ah es que no me va a dejar Tío Porque como tengo aquí el parking Tengo que quitar el parking Y volverlo a poner En el futuro Nada 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 Lo hacemos luego Lo que sí voy a hacer Va a ser marcar Un poquito más de terreno Esto sí que lo voy a hacer Voy a marcar el terreno Porque necesito Tener un poquito Lo que es Bien lo que voy a hacer Hasta ahí Y por ahí Bueno Le podemos ganar Un poquito A ver cuánto ganamos Sería más o menos ahí Más o menos ahí Ya pero esto tiene que venir Desde arriba Marcándolo Ahora que lo pienso No Esto tiene que ser ¿Qué hay ahí tío? Lo había quedado Como blanco Eso ahí Va a ser un poquito complicado Dejarlo Para hacer la modificación Que yo quiero Y perdón Que me he quedado Con la garganta seca Y lo que yo ando buscando A ver Esto aquí Y esto así Sí podría valer Sí podría valer A ver cómo lo vería Desde aquí Vale Creo que no voy a modificar El terreno Como yo estaba pensando Porque Claro Va a ser muy complicado Hacerlo De esa manera Va a ser Muy Muy complicado Voy a hacer una única cosa Que sería marcar Directamente Esta parte Hasta aquí abajo Habrá hasta donde llego Ya en el futuro Lo terminaré Claro Estamos en el límite Tío Por eso se ha quedado ahí Eso cortado Vale Eso más o menos así Ya os digo Os tenéis que esperar Hasta Por lo menos 10, 15, 20 episodios Que me quite las deudas Económicas O un poquito más Bien Bien Eso estaría ahí Esto más o menos así Entraría uno más aquí Una cosa así Una cosa así Bueno chicos Ya lo tengo marcado Se va a quedar así No sabéis para qué es Pero no es para poner árboles Y ya veréis en un futuro Voy a echar un vistazo A ver Son dos Esto me parece que está más ancho ¿A que sí? Me da la impresión De que esto está como más ancho No Uno Y dos Uno Sí Un poquito más ancho parece Debería de ser ahí Ahí Y ahí Salen más Vale chicos No lo he ajustado Bastante bien Pero Ya lo ajustaré Ya lo ajustaré Bastante bien Para que quede todo Correcto Ya lo veréis en un futuro En un futuro Este campito va a ser El El campito del millonario Va a ser Y lo vais a entender Vais a entender Porque va a dar muchísimo dinero Todos los meses Bien chicos Hasta aquí el episodio de hoy Si os ha gustado Votadle a suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio Adiós Adiós Adiós